Bueno, hoy es jueves, llega el momento, el segmento especial que tenemos todos los jueves para hablar de moda. Fashion Kids con Roma, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Roma? Hola, ¿cómo están? Buen jueves. ¡Qué hermosa escenografía! ¿Viste? Casa nueva. Quedó espectacular. ¿Te gusta el living que tenemos? No, 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 la verdad que increíble. Todos los colones, mirá. Súper, súper hermoso, muy moderno. Felicitaciones para todo el ahora litoral. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando de hoy la anécdota de recitales. Bien. Para ganar entradas, para ir a ver a Miranda esta noche. Sí, sí, va a estar esta noche en Santa Fe. En Santa Fe, tal cual. Sí, sí, tal cual. Escucha, ¿algún recital que te acuerdes así? Yo te digo, la verdad, no soy mucho de ir a recitales, pero sí uno que me acuerdo particular, bueno, fui a trabajar, pero también lo disfruté, los Pimpinela con mi papá y mi abuela. ¿Cuándo fue eso? La verdad que no, hace varios años atrás. Ahora vienen los Pimpinela de Santa Fe. Y vienen de vuelta, sí, sí. Sí. Así que fue. ¿Cuál es la canción de Pimpinela que más le gusta a la mamá? Pega la vuelta, pega la vuelta, la abuela, sí, la vincha. No, la verdad que lo disfruté un montón, un montón. Hermoso. Eso, eso fue muy lindo, fue muy lindo. Y aparte con mi papá fue todo, la verdad que quedó para el recuerdo, un lindo recuerdo. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la mujer. Para mí ella fue Flammer. Mirá, mirá. No, Flammer. Flammer. Fugía es Flammer. Tenga la vuelta. No, no. Se lo estuvo y todo. Qué grande. Viste que me lo sé. Viste que me lo sé. Mirá. Besos a todos. No, si hemos hecho mucho karaoke en Peña, mis amigas son muy de hacer la mímica, así que estoy canchera en eso. Bueno, te vamos a llamar después para hacer algún sketch. A mí me encanta. Sí, sí, tal cual, tal cual. Aparte recuerden que yo soy, como siempre digo, hija de mago. Mi papá es mago, o sea que yo desde chiquita que palmo el escenario, me metí en adentro de la caja. No vino nunca tu papá. No, mi papá no vino, tendríamos que hacer un día con mago. Es más para mago, para más grande. Ah, mirá, no se olvida. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos acá a lo que traje hoy. Dale, volvemos, volvemos. Quiero mostrarles. Me encanta eso con brillo, te digo. Sí. Bueno, ya la verdad que explotó lo que es la temporada de otoño para Principezza. Hay un montón de fiestas, Susi. La verdad que se está moviendo muchísimo. La gente se casa, hay cumpleaños de 15 y ahora se llenan las comuniones. Así que le traje un poco lo que es los colores bien blancos y cremitos. Ya con las chaquetas y los tapados de piel, ¿no es cierto? Claro. Este, por ejemplo. Es más para otoño, ¿no? Es bien otoñal, bien para la noche. Sí. Ya entró la parte de lo que es manguita tres cuartas. Yo siempre digo que los vestidos de fiesta no son abrigados. No. Sí puede tener una manga como para darle más elegancia y sí, bueno, hacerlo saber que es de otoño, pero no es el abrigo. El abrigo viene en chaqueta o tapado. Pero mirá lo que, lo puedo agarrar, lo puedo agarrar. Sí, agarra todo, no hay ningún problema. Pero no, mirá lo que sé. Bien. Y después tenemos ese chiquitito que está ahí, que lo estás agarrando vos, que tiene el tapadito de piel. Mirá. Que ese tapadito. No, no se puede creer en lo que es el tapadito de piel. Les quiero explicar a las mamis que 100% algodón no tiene ningún plástico, serio, o sea, es bien calentito y está forrado en raso por dentro, si lo querés girar. Claro, parece de piel, ¿no? Porque no es... No, no, obviamente, es de algodón, 100% algodón. Para que no nos maten después con que es piel, piel, ¿no? No, 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 no. Y bueno, y tenemos el vestidito, este clásico para bautismo, con su vinchita haciendo juego. Sabés que acá en el canal tenemos un chico que se casa dentro de pronto, ¿no? Sí, me habían comentado, así que... Así que imaginate, si alguien va con su nenita, le puede poner este vestidito, mirá. Sí, 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 tal cual. O esos. O estos que traje yo acá, mirá qué bonitos que son, para mostrar más que nada la opción de la chaqueta, que esta no es tan abrigada, la verdad que la están llevando mucho ahora para otoño, y el tapadito ya en rosa pastel también, si se quieren llevar algún vestidito blanco, va con el tapadito en rosa. No, son divinos, la verdad que son preciosos, es todo lo nuevo que podés encontrar en el local, y lo que vamos a mostrar en el desfile del sábado 13 en el Glam Paraná, en el Hotel Howard Johnson, va a ser la colección que vamos a estar presentando. También con los tapaditos. Sí, obviamente, algunas nenas van a salir con sus chaquetas, con sus tapados, y también por último, fíjate, el último maniquí que tienen los accesorios en color salmón, los kits que siempre yo tanto hago hincapié, porque la verdad que levanta, ¿viste cómo resalta el cinto con la vincha? Eso se hace en raso y se hace a pedido con el color que la clienta quiera. Mirá vos, ¿y seguís con las fotos? Sí, obviamente, obviamente seguimos con el estudio fotográfico en Planta Alta, así con todas las promociones de siempre. Hay algo nuevo que no tiene que ver con Principecha, pero les quiero contar, también en Galería Colonial, en Planta Alta, ya inauguró Salón Secret Nights, es un salón donde podés hacer bellezas de manos y pies, que también, ese es un nuevo emprendimiento mío. Cómo emprende esa chica, ¿eh? Así que, bueno, eso lo pueden encontrar en redes sociales. Porque, ¿qué pasaba, Susi? Todo el mundo me decía, todo el mundo me decía, no sabés algún lugar donde me puedo ir a hacer las uñas, los pies, y bueno, y ahí en la Galería Colonial, la verdad que es un lugar, pasa mucha gente, y bueno, estamos ahí con las chicas, así que, Susi, cuando quieras pasar por Santa Fe, hacerte belleza de manos, estás más que invitada y las chicas también, obviamente. Ah, sí, Robita. Ya tienen ahí un voucher. Pero de paso, compran un vestido. Ah, eso también. Eso también. Eso, lo de las uñas, nos pueden encontrar en arroba Salón Secret Nights. Miráos. Bueno, gracias, Román, nos encanta lo que haces. No, gracias. Y bueno, muy ansiosa. Y me encantó la, este, podemos hacer para dar la pausa. Hay que hacer un skate. Sí. Vení, Andrés. Andrés, sos el ingala. Andrés, sos el ingala, por favor. No, no lo quiere. Bueno, vení. Mirá ustedes. Yo te hago de hombre. No, dale. No, no. Por él, oferti. No, no. Vení. A ver, va, vamos. Yo necesito concentración. Para esto no puedo hacer la sinomática. Y a pausa. Claro, él tiene que practicar. Él tiene que hacer. Él tiene que practicar. Yo de Pimpinelo. Para la próxima, para la próxima. Dale. Ah, bueno, el estribillo no. No, no, no. Lo hiciste re bien. Claro, vamos a armarlo bien para la próxima, si te parece. Dale, Pimpinelo. Ahí va. Pimpinelo. No, hay que armarlo bien, Roma. ¿Quién es? No. Soy yo. Ay, mi amor. No, hay que armarlo bien, hay que armarlo bien. Llevártelo. ¡No, no, no, no! ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Jueves que viene! ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Jueves!